La Cumbancha La Cumbancha Que viene chiquita Y solo hay que bailar Y solo hay que bailar Y solo hay que bailar al ritmo este compad Prende la vela ya Prende la vela ya Prende la vela ya y el ron para brindar Porque tomando ron Porque tomando ron Porque tomando ron La Cumbancha es mejor Vamos a ver a Merely Tocar sus timbales y haciéndolo así Vuelve el doctor Elí El cirujano del sabor Si ya en la piel te está Si ya en la piel te está Si ya en la piel te está No déjeme bailar Porque la Cumbancha Porque la Cumbancha Toque ese piano tocándolo así Y él construye esa brostora El arquitecto de la cumbia La Cumbancha es mejor La Cumbancha es mejor La Cumbancha es mejor La Cumbancha es mejor ¿Cómo se escucha pinándole así?